Heimendinger top el pago, eh Me lo roba Challenger jungla Y el top OTP Heimendinger Con 71% de Winring En 150 partidas Que roto que esta el puto Heimendinger Lo juega con Electrocutar, eh Y tiene muchisimo Winring Lo probo con Electrocutar, gente Heimendinger Lo estoy a probarlo luego con Electrocutar, tío CDR ¡No! Maneo Heimendinger, eh O sea, primero objeto Zonias y luego un sombrero Todo el rato Zonias sombrero Zonias Zonias sombrero, Winstaff Electrocutar y Sorcery Quiero verle las runas, lo quiero probar así, eh Heimendinger Me ha tocado toda la basura ahora, eh Me ha tocado el OTP Philistix ese, tío Vale, gracias Tengo curiosidad de jugar al Heimendinger con Electrocutar, gente Oye, con estos objetos Contra Flakef Contra BL Adbien Contra I know I can Mira, contra Heimendinger Le he quitado el Heimendinger 300.000 Dicu, chaval Me come los putos cojones Let's go Le he quitado Heimendinger A no TP Heimendinger Es que soy Cristo Si es que soy Cristo, loco Y encima le robo las runas Let's go Buah, me van a quitar Nah, me van a quitar las torretas No voy a poner torretas, eh Anteo en jungla Marfite top Restorata Reven Están puleando en el blue Eh, me han quitado la torre Voy, han empezado en los torres Han empezado en los torres ¿Está aquí el panteón, eh? ¿Está ciego o qué? Está puto ciego como va la cosa Tío ¿Qué es el pike? Ahora me han zonado a mi un montón de farm Aquí Lo hago el tonto Lo voy a matar en top Está missing No tiene flash Joder, chico, que malo es Venga, virgen A tu casa Let's go Nice Está el infernal, eh A ver, me ha rayado un poco tantos pingueos Por parte del 3 Creo que voy a bajar el volumen a los pings o algo, eh Nah, pero si bajo el sonido de los pings Yo bajo el fío Wait, pego una locura con el electrocutar Pego demasiado, hola ¿Has visto el daño? ¿Han traído hasta topside? Pego muchísimo con electrocutar Lo único es el mana que me vuela Tengo que esperar un poquito de mana, tío Pero no tengo teleport ni nada Así que está un poquito jodido ahora para hacer algo, eh Tanteón tiene las mobis El level 5 Level 6 de la Ashe Ahora vaqueo Tiro teleport Y me pillo el zone también, ¿sabes? El principio del zone No, me tengo que hacer las botas, de hecho, ahora Ah, me he comprado las botas ¿Cómo fallas eso? Vale Nice Esta partida está un poquito, un poquito bien encaminada, eh, gente No te voy a mentir Se mueren igual Vaya golazo pegado con la puta granada, eh Pero bueno, le he dicho que se Que ande pa'lante A la Ashe Y le ha dado tiempo al Philistix a entrar O sea, 300.000 Dicu, gente No hay problema 300.000 Dicu, tú Bueno, pues voy ganando la botlane Me está gustando con electrocutar Aunque me quedo sin mana muy pronto, eh Creo que en vez de ponerme lo de Lo de Gathering Storm y tal A lo mejor tengo que ponerme la de Malaflow Band, tío, ¿no? No sé O igual tengo que jugarme con más cabeza Las habilidades que tiro con el Heimber, ¿sabes? Creo que es lo único Que tengo que tener en cuenta, ¿sabes? Sencillito Sencillito A ver Me acabo de mear a esta gente Sinceramente Nos acabo de mear O sea, hay que reconocerlo Nos acabo de mear Malfite Lo he dejado sentado, tío Malfite Mi puta madre Y me he one-shoteado al Flanket No sé ¡Wave! Este daño Este daño La se remorcieta ¡Wave! Pone su Redbird ¿Por qué? ¿Por qué se ha muerto ahí? El pavo Yo tengo que estar en medio En verdad Ahora que no No puedo tirar la torre de medio Hay que pillar el Heraldo Hay que pillar el Heraldo Gente Buah, qué roto Está con Pyke Esta puta mierda Ahora He troleado, ¿no? Ya sé Qué que ha tirado el Zhonya antes, tío Vale, perfecto Hay que hacer el Heraldo ahora, eh Dios Me encanta el Heraldo Con esta puta build, eh Y estas runas Te lo juro O sea Me parece que está mucho más roto así Aquí no es Panteón Está FK, ¿no? No he hecho nada aún Esta es la partida No sé qué hace el Flak Que pillándose Una Ashe Contra FF5 No sé ¿Hasta loco o qué? Tiene que respetar más, ¿no? O sea Uy Le hemos shoteado A el Balfitte El Balfitte se ha hemos shoteado al Pyke Pues seguimos pusheando Vaya puta estompeada, chaval Vaya puta estompeada, chaval Heimendinger Eh, Heimendinger con estas runas Y con esta puta build Está rotísimo Tio 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 EsquRY Y con esta